Y en todos los lugares estuvimos presentes cuando nos necesitaron con obra pública. Ahí lo tengo a Enrique, que hizo un enorme trabajo en nuestro candidato a diputado de Entre Ríos. Y él precisamente va a tener que competir con el que dejó parada el 70% de las obras, el que firmó los contratos de la PPP, el que dejó sin terminar 11.000 viviendas que yo terminé entregando. ¿En qué no se lo hagamos, Enrique? Porque yo no entiendo. Bueno, miren, la verdad es que nos debemos haber equivocado y debemos haber cometido errores. Pero honestamente, el que trabaja se equivoca. Y entonces es muy posible que hayamos cometido errores. Pero nuestros errores, cuando nos equivocamos, siempre nos equivocamos en favor de la gente. Nunca nos equivocamos en contra de ellos.